Bueno, yo me llamo Pedro, Pedro Olivares. Voy a hacer alguna pregunta obvia, pero bueno, si hago preguntas obvias, pues yo qué sé. Mira, qué le vamos a hacer. ¿Vosotros ya os conocéis entre vosotros? Algunos. Bueno, algunos. O sea, alguien... Pregunta obvia, por ejemplo, ¿tenéis ya todos el mail y el teléfono de todos? La respuesta es no. A ver, se ha ido Raquel y Alberto, entonces lo puedo decir. Ah, no, uy, que Alberto está allí. Bueno, pues ahora que Alberto no me escucha, esto no puede pasar. ¿Se entiende por qué no puede pasar esto? Bueno, además estáis acabando ya, o sea que lo digamos ahora, es como un poco trágico, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y alguien sería capaz de explicarme, no sé, por ejemplo, Álvaro, ya que te cogí así en la diagonal. Bueno, me podéis engañar con los nombres, ¿eh? Yo no voy a... O sea, que si alguien quiere... Ahí quien incluso por detrás pone cositas para el de atrás, ¿no? Para hacer, bueno. ¿Me podrías explicar el proyecto, por ejemplo, de Sofía? Bueno, ahí hay... Oye, gracias por la honestidad. Bueno, Sofía, si no nos engañas esa chica que está ahí, que... Sí, ¿y tú, Sofía, el de Álvaro? No, tampoco sé quién es Álvaro. Ah, bien, va, es muy bien, va, bien, bien, eh. Veo que hay rapidez. Sí, sí, pero ¿su proyecto? No tengo el placer. No tengo... Oh, esta también va a ser buena, eh. No tengo el placer. Bien, bien. Y por ahí atrás, el vecino de Cristina, que no he puesto nombre... O lo está... Hombre, claro, siempre lo voy a... Yo, a ver, vista de Rayos X no tengo, eh. Sí, sí, no, no, bueno, tú no, ¿tu nombre? Íñigo. ¿Me puedes decir, por ejemplo, el proyecto de Anabel? ¿Y Anabel el de Íñigo? Tampoco, ¿no? Vale, bueno, no sé si... ¿Alguien me puede decir algún proyecto de alguien? Sí, a ver, eh... José. Ah, bueno, hasta ahí bien, ¿no? Bueno, pues dime alguno, dime de quién conoces. Eh... Profitec, se van a pagar de baños. Eh... Se van a pagar de aceite, ¿no? Un proyecto de una marca de aceite. Vale, bien, bien. Bueno, vamos a hacer una... Vamos a poner, solucionar esto, porque creo que es muy... Bueno, se entiende por qué podemos considerar trágico que no tengáis ni el mail, ni el teléfono, ni sepáis qué proyectos compartís. ¿Alguien me puede decir por qué es trágico? Usted, aquella... José también, ¿no? Es que aquella el lado está como la luz y no... José, ¿por qué es trágico? Claro, primero la información, pero... Pero, bueno, al final la información es información. Esto se puede solucionar con un mail. Pero ¿por qué es trágico? Más allá de la información en sí, ¿no? Que al final es un número de teléfono. Sí, por si surge el amor, ¿o qué? Dice, mira, yo me casé, hice un... Bueno, es obvio, ¿no? Porque quiero que alguien me lo diga, porque es tan obvio que... No vamos a tirar... Vamos, yo voy a estar raros a explicar lo que vamos a hacer, pero es que va a doler lo que os diga de lo obvio y de lo sencillo que es. Nos va a doler. No sé si habéis oído, Gonzalo, ¿se oye por ahí atrás? Pero tan doloroso como eso. Es que por ahí nos gastamos millonadas en un estudio de mercado. En, no, ¿cómo puedo acceder a no sé dónde? Y luego resulta que pegas un codazo y, no sé, Carlos resulta que nos puede contactar con no sé quién que nos facilitaría el acceso a no sé qué mercado. ¿Vale? Por tanto, eso es clave y fundamental. Entonces, Alberto, no sé si también por el tema de la protección de datos, como siempre se ponen tan pejigosos, si hay alguna forma legal de pasar los datos y si no, tan fácil como que corra un papel y pongas, oye, el que quiera, claro, esto, el que quiera hacer sinergias, pongas su teléfono, pongas su mail y corre que te va. Eso solucionaría una parte del problema, pero yo creo que la otra para empezar a conectar es que sepáis quiénes sois. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser muy rápido. Me decía que hay ocho grupos, o sea, cinco grupos de ocho, o sea, sois cuarenta. Si son diez segundos por equipo, son cuatrocientos segundos, que tampoco son tantos. Entonces, quien conseguís de cada equipo, quien esté uno, pues le va a tocar a ese uno, quien esté dos, pues decidís. Se va a poner de pie y va a decir, hola, me llamo tal y mi proyecto va de esto. Incluso si está buscando algo. Es decir, hostia, mira, pues si alguno de vosotros conoce a no sé quién o tiene acceso a no sé dónde, coño, en el descanso hablamos, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer muy rápido, ¿sí? Y a partir de aquí, o vais levantando o si no voy diciendo, porque lo de los nombres es lo que tiene. ¿Sí? ¿Qué? Ah, sí, fantástico. Muy bien. Gracias. ¿Quién empieza? Rápido, si no. Gracias. ¿Quién empieza? Venga, alcachofa para aquí, venga. Pero no, de pie, por favor, de pie. Sí, porque si no, no, no. Bueno, por lo que te pides. Exacto. Soy Fernando Fregeneda y tengo una fábrica de quesos y lo que quiero es vender queso. Ahí, ahí, muy bien. ¿Pides algo o no? ¿Alguien te puede hacer? Sí, ya, eso ya lo he dicho. Pero digo, ¿a quién, dónde, en qué mercados? Bueno, a todos vosotros. Vale, venga. Pues de pie, venga, rápido. Hola, buenos días. Mi nombre es Marían. Vengo de la empresa Dolores Font Gortés S.A. Nosotros tenemos trajes de baño, vendemos trajes de baño, tenemos sienda online y queremos abrirnos al Reino Unido y a Francia especialmente, pero bien, no de cualquier manera. Ah, vale, bien, bien. Sí, porque ya vendemos, pero hay que vender masivamente, ¿no? Vale, vale. De todas formas, aprovechar que hay una cámara y decirse a la cámara. ¿Vale? No veo a nadie apuntando, no veo a nadie apuntando ni el nombre ni... Bueno, no sé, por ahí tenéis capacidad de fotografía. ¿Soy del mismo equipo? Ah, yo sé. ¿Quién sigue? Venga, rápido, que si no, esto se nos alarga. Venga, alcachofa. Ya sigue. Hola, yo soy José de Paula Alonso y, bueno, nosotros tenemos una tienda de complementos, zapatos, bolsos y queremos expandirnos al mercado internacional. Muy bien, gracias. ¿Quién más sigue por aquí? ¿Tenéis el mismo equipo también? Hola, yo soy Juan Miguel de Sández de Queserías de la UZ. Nuestro objetivo es expandirnos internacionalmente, principalmente en Estados Unidos, Alemania, México y Chile y al mercado B2B, principalmente. O sea, no vamos a cliente final, sino a distribuidores, importadores, etcétera. Vale. Por lo que digo, ¿no? Seguro que ha dicho ya Chile, por ejemplo. Seguro alguno de vosotros tiene algún contacto para darle. ¿Imma? O veo, sobre todo, estas ganas de pelearos por el micro, ¿no? De, no, yo, mi proyecto. Bueno, pues yo vengo de Ferris. Mira, ahí tienes la cámara. Yo vengo de Ferris. Es una empresa que fabrica y comercializa, sobre todo, ropa interior y calcetines. Y, bueno, nuestro principal objetivo en España es que la gente se vuelva a acordar de Ferris y, en el extranjero, pues, llegar al cliente final, en principio, saltándonos los distribuidores para hacer una prueba. Muy bien. Venga, así pasa, exacto. Eso, ir pasándolo y así vamos más rápido. Hola, buenos días. Yo soy Álvaro, vengo de Aceites Albert y nuestro proyecto es empezar a vender aceite de oliva a través de Internet y la venta online. Mira, pues eso, ir pasando a la cachofa. Si vas haciendo amigos, cuando le pasa, decir, ¡qué cabrón! Hola, buenas. Soy Manuel, vengo de Bodegas Entremontes. Mi intención es vender vinos en distintos países y, ahora, contactar con los distribuidores de esos países. Así, el Estados Unidos, así que si alguno conoce distribuidores allí, interesado estoy. Eso, ahí, ahí, eso. Claro que sí, sí, señor. Bueno, de hecho, por ejemplo, ya han salido dos que han mencionado, que yo recuerdo, si no tres, Estados Unidos, por ejemplo. Incluso yo no sé si queso y vino no pueden ir de la mano, pero bueno, eso, oye, no sé si conocíais, por ejemplo, vosotros dos. ¿Quién era? Si tú me... Sí, ¿no? A ver si ahora... Vale, vale, vale. Se lo ha puesto aquí como tío Gilito ahora, ¿eh? Venga, muy bien, siguiente. Hola, yo soy Nieves, de la empresa Inés Rosales y el proyecto nuestro es vender tortas de aceite y otras especialidades andaluza al mundo, pero al consumidor final, porque ya sí que vendemos a B2B en 18 países. Muy bien. Por tanto, le pasa a ayudar a introducirse en... No, 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 no. Bueno, no, no. Ah, ahí, vale, vale, bien, bien. Bueno, soy Manu Santana, represento al grupo Tutopícolo, que es modo infantil y nada, el principal objetivo es exportar, sobre todo a Europa, tienda online y pues eso. Muy bien. Buenos días, yo soy Cristina Gaona, vengo de Cerramientos Metálicos, nosotros nos dedicamos a temas de construcción y decoración de exteriores, de urbanismo y lógicamente nosotros estamos en Europa, pero queremos dar el salto tanto al B2C y al otro lado del charco, a cualquier país latinoamericano y norte de África. Muy bien. Hola, buenos días, mi nombre es Íñigo, represento a Forum Sport, retail deportivo, vendemos en España y queremos internacionalizarlos digitalmente. Principalmente en Europa. Yo soy Israel, fabricamos ordenadores Montaigne y queremos venderlos a través de nuestra página web en Europa, en principio, solo en Europa. ¿Y ya está esto, esta parte? ¿Veis? Hola, yo soy Fernando Raga, la empresa es Jamón y de Aragón. Fernando, una cosita, ponte de tal manera que, si no te van a ver en el cogote, ya sé, exacto, que te vean, por lo menos. Le doy la espalda al público. No, pues ponte aquí. Asistente. Bueno, entonces, nosotros tenemos jamones. Eso no lo he oído, ¿eh? Esa parte, Fernando, no me has oído, ¿no? No. No, que te pongo, ponte aquí si quieres. Ya, ya, te he oído. Ya, te he oído perfectamente. No, no, quieres oír, quieres decir, ¿no? Sí, exactamente, ya lo has captado. Me gusta la rapidez. Nosotros queremos vender jamones, sobre todo, bueno, ahora mismo estamos vendiendo algo en Europa y nuestra idea es ampliar el mercado en Europa a través de medios digitales. Muy bien. Vea, Gonzalo, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Gonzalo Fernández, soy de Bodegas La Legua, desde mi emisión de origen Cigales. Venimos exportando el 95% ahora mismo en nuestra producción ya, pero por el método tradicional de B2B y queremos tomar un poco riendas del comercio final y llegar B2C para tomar un poco más de control sobre la ubicación o el posicionamiento final de nuestro producto, así como, pues bueno, mejorar ratios, ¿no? Entonces, nuestro objetivo inicialmente son países donde, algunos estratégicamente, donde no tenemos distribuidor y pretendemos generar una demanda para obtener distribuidor y en otros donde complementar al distribuidor y porque queremos que pueden tener mayor potencial de venta. Inicialmente, el primer objetivo está Holanda. Si alguien te ha algún distribuidor en Holanda, pues que me encanta recibir también las sugerencias. En Alemania tenemos unos cuantos, pero creemos que tiene más potencial y vamos a ampliar por ahí. Muy bien. Pasando por ahí, ¿quién quiere? Hola, soy José Frojan, vengo de la empresa de Due y, bueno, la idea de asistencia a este curso es poder exportar digitalmente a países en los que ya vendemos a través de canal multimarca, pero sobre todo, bueno, poder fidelizar a nuestros clientes que ahora mismo lo desconocemos porque solo, bueno, llegamos a ellos de manera indirecta y creemos que la plataforma digital nos va a permitir, eso, llegar a tener un contacto más directo con estos clientes y principalmente los mercados Oriente Medio, Japón y Centro Europa. ¿Está bien este formato sordo-mudo? Hola, soy Pilar Conejero y vengo de Kiwi Shop. Es una tienda de moda infantil de productos licenciados de personajes del cine y de la televisión. Salimos en diciembre y el objetivo es vender donde sea y como sea. Hola, yo soy Alexandra Ballester, vengo de Profiltec Spain. Somos una empresa que hacemos mamparas de baño a medida completamente personalizadas, tanto de diseño como de formato. Tenemos ya distribución en Europa con el método tradicional de B2B y, bueno, vamos a inaugurar en los próximos meses, tenemos que pronto una tienda online para venta B2C en UCA y cualquier contacto en cualquier parte del mundo me viene bien, porque hacemos una venta un poco esporádica, digamos, tenemos unos de 15 a 20 países más o menos, pero muy centralizado en distribuidores y, bueno, me falta toda América por explorar y un montón de países. Cualquier alianza, cualquier cosa, estamos abiertos a todo. Buenas, yo soy José Fernández de LK Rejoyas y nuestra empresa se dedica al diseño, fabricación y distribución de nuestra playa de marca de joyería. Y nuestra ambición es exportar B2C a cualquier país que podamos. Ya ves. Ah, perdón. Hola, yo soy Fernando Rámila, vengo del Museo Wengen de Bilbao. Tenemos una tienda muy chiquitina ahí en el museo y, básicamente, lo que queremos es aprender un poco el negocio electrónico, el comercio electrónico y, sobre todo, dar más visibilidad a nuestra tienda física, generalmente. Luego, bueno, aparte, si vendemos algo en cualquier parte del mundo y ayudamos a incrementar los ingresos, pues es también un bienvenido el objetivo. ¿Todo el mundo ha dicho ya la suya? Ah, perdón. Claro, no, por favor no quedaros sin decirla. Como que quedarán más. Bueno, si alguien se queda, ¿no? Y luego dice, no, es que no me dejaron hablar. Hola, mi nombre es Eduardo Itos y nosotros somos fabricantes de aceite de oliva virgen extra. Hasta ahora solo hemos vendido a granel y estamos en un proceso de transición hacia la venta de envasado y, tanto en el canal tradicional como en el canal online, lo que queremos es, bueno, en online, básicamente, es conseguir contactos para conseguir clientes y vender un concepto nuevo de calidad, porque todo nuestro aceite tiene una calidad especial, todo es de propia cosecha y tenemos un volumen muy grande y lo que queremos es este concepto, bueno, pues trasladarlo a fuera de España, en España y también en Portugal. Y con un concepto de marca de terceros, o sea, hacer marca de terceros, pero en una categoría nueva premium, que actualmente no es algo que se esté dando. ¿Quién más? Hola, yo soy Ana Álvarez, vengo de Bodegas Vicente Gandía, vendemos vinos de toda España y ante la imposibilidad de entrar en grandes cadenas de alimentación en toda Europa, pues nos hemos planteado el abrir una tienda online para empezar en Inglaterra. Y una vez labramos y veamos su funcionamiento, pues iremos a más países. Hola, buenos días a todos, yo soy Belén Villa, vengo de Asturias, una empresa que trabaja con dos marcas comerciales, Cidererías Tierra Asturias en la línea de restauración y Crivencara en la distribución de productos asturianos. Llevamos un comercio electrónico desde el 2003 con el dominio productoresasturias.com y la intención que tenemos ahora, bueno, pues es empezar a comercializar nuestros productos a nivel europeo, principalmente Reino Unido, Alemania y Francia y, bueno, a ver qué tal funciona en comercio B2C. Hola, yo soy Pedro Martínez, mi empresa es Afor, somos fabricantes de tintas para impresión digital y además somos de los mayores distribuidores en Europa de materiales para la personalización y la impresión digital y queremos vender online, que vendemos en 50 países, pero cero online. Hola, mi nombre es Simón Martín, soy de Juelo, de Salamanca, fabricante de jamón ibérico y tenemos tienda online en España y, bueno, a nivel de exterior, pues estamos un poquillo cojos y lo queremos afianzar un poquito. Buenos días, mi nombre es Sofía, vengo de la empresa Creaciones Alpe, nosotros fabricamos zapatos hechos en España y, bueno, aunque ya tenemos una red comercial en el exterior, queremos llegar al consumidor final, sobre todo en Alemania y en Francia. Soy Miguel Cascajosa, responsable de exportación de Castro y González, jamones ibéricos de Juelo. Llevamos dos años exportando y queremos, nuestro objetivo es incrementar las ventas en aquellos países donde ya estamos, que principalmente es Europa, y empezar a abrir otros países en Latinoamérica y Asia. ¿Alguien más? Hola, soy Alberto Moral, trabajo en la empresa Conforza, soy el gerente de Conforza, vendemos suministros de joyería y nuestro objetivo es vender online, ya estamos vendiendo algo online, pero sobre todo introducirnos mucho más en Francia y luego, pues, Alemania, Inglaterra, Austria, el resto de países, pero nuestro primer objetivo es Francia. ¿Todo el mundo ya? ¿Todas? ¿Todos? ¿Sí? Venga, me lo dejo por aquí, por si... Vale, bueno, ya veis que así, oyendo al vuelo, vamos, tranquilamente, o sea, que sinergias tenéis aquí a patadas. Entonces, al cuello, o sea, si ya habéis oído, hostia, me he quedado con tu cara, en el descanso, oye, hablemos, no dejéis pasar esta oportunidad porque las pintan calvas y de verdad que, o sea, ¿cuántos estamos aquí ahora? ¿Qué? ¿60, 70 personas? O sea, si empezamos a contarnos quién conocemos, dejamos de conocer, sacáis sinergias, pero vamos, pero por un tubo, ¿vale? Eso no nos lo podemos permitir. Y otra cosa, cuando pidáis, tenéis que ser concretos, porque si no, no ayudamos al otro a que nos ayude. Si yo digo, por ejemplo, quiero un contacto en cualquier parte del mundo, no, no, en Francia, quiero un Francia y tal tipo de distribuidor, porque entonces el otro, ah, vale, no, mira, pues por aquí sí te puedo ayudar, si no es, ¿cómo más? Ay, ¿y dónde voy yo? O sea, ¿qué te puedo dar? Porque por ahí lo sé, pero no me ayudas. O sea, intentar ser más concretos, ¿vale? A la hora de dar información. Y hoy tenemos una herramienta que nos va a ayudar. Bueno, yo me presento, soy Pedro Olivares, vengo de Barcelona, soy también profesor de SADE y fundador de Salto con Red. A ver, entonces, como os decía, hoy vamos a ver una herramienta que lo que tienen los americanos es que te cogen la sopa de ajo, te la empaquetan y entonces consiguen que hablemos de ella. Eso es como un milagro, pero veréis que, nuevamente, ya aviso, va a hacer daño lo que vais a ver. Ahora, es una herramienta útil, también hay que decirlo, pero como herramienta que es, no la tenemos que tomar. Vale, entonces, ¿quién conoce el modelo del Business Canvas? ¿Quién lo conoce o lo ha visto en el libro? Es que me ha hecho gracia que ha hecho el técnico, dice yo. ¿Quién, o bueno, creo que... ¿Quién es la primera vez que hoy hablaré de esto? No, no sé, no pasa nada. Pero antes, saber que no sabemos. Sí, anda, que no hay cosas que no sabemos. Vale, pues os voy a hacer... De entrada hay un libro, como podéis ver, de un señor que se llama Alex Hostelvalder, que este señor lo que hizo, que se pegó un doctorado de cuatro años de investigación hablando de modelos de negocio. Y lo conceptualizó en una herramienta muy sencilla y muy práctica, que es la que, de hecho, tenéis aquí proyectada, y la que trabajaremos en la parte práctica. Por lo tanto, aquí vamos a estar 20 minutos, como mucho, de explicación teórica, y después pasaremos a los workshops a trabajar utilizando esta herramienta con cada uno de vuestros proyectos. Con Alberto comentábamos, quizá por tiempo, veremos si tenéis oportunidad de que cada equipo individualmente haga el suyo, 10-15 minutos, y luego pongáis a profundizar en uno o dos proyectos. ¿Vale? Con una o dos empresas con más detalle. Entonces, yo no sé, también, normalmente los workshops siempre coincidís los mismos, entiendo, ¿verdad? Yo creo, Alberto, hoy podríamos quizá por ahí hacer un cambio porque veo que hay muchas empresas que pueden tener sinergias y por ahí el canvas les puede salir parecido. Entonces, no sé si, no se puede. Vale, pues no he dicho nada. Dale al pause. Yo me pruebo, ¿vale? Entonces, echando un paso atrás, esta herramienta sirve para trabajar modelos de negocio. Entonces, ¿qué es un modelo de negocio? O sea, si pensabais que iba a venir a soltar el rollo, lo lleváis clarísimo, ¿eh? Porque no. ¿Qué es un modelo de negocio? Íñigo. Tiene el nombre ahí. ¿Tú y el micro? Bueno, si no, gritar. Pero vamos, porque digo, si tengo que pasar el micro, lo tiro o si no, tiro a media hora. O preguntaré a quién lo de delante está. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio, pues, construir un ecosistema partiendo desde el objetivo, en la puesta de valor de la empresa, bueno, pues un poco cómo lo vinculizas, cómo aprendes de los clientes y cómo llegas a consensuar el objetivo. Vale, bien, bien. Pero al final, ¿y el objetivo del modelo de negocio cuál es? Vale, o sea, al final, modelo de negocio, ¿no? Modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, lo digo porque eso, ya me iré contestando yo y así, lo digo porque eso parece que nos olvidemos de ello. O sea, que a veces la herramienta nos puede más de lo que, yo no sé, yo no sé, Amancio Ortega, me gusta ver su plan de negocio o su canvas cuando empezó, ¿no? No creo que hiciera nada de eso, ¿vale? O sea, que al final lo que hay que hacer es vender y tirar tu empresa hacia adelante, ¿vale? Ahora, aprovechemos de herramientas que nos puedan ser útil. Entonces, como concepto, esto nos va a ayudar a que se produzca el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Yo ya lo repito. Si alguien dice, ya lo repito yo para que se quede grabado. ¿Cuál es el milagro? Sí, pero esa es la consecuencia. Vender. Pero siendo más concretos, porque el milagro, ¿cómo lo definiríamos? Más que vender... Sí, pero para vender, ¿qué hace falta? Dicen por aquí, tener algo que vender, ¿no? Claro. Añadir valor. Sí, sí, ya veo que os ponéis muy... Claro, hay que aprovechar los módulos que habéis hecho. Está muy bien. Pero, ¿qué hace falta para vender? Dicen por aquí, que hay alguien que te compre. Y os digo que os voy a decir cosas que duelen, pero una barbaridad, ¿eh? Os van a hacer... Pues son obvias, pero vamos, de perro grullo. Tiene que haber alguien que compre. Se tiene que producir el milagro de que eche mano al bolsillo o a su tarjeta, da igual, y diga, yo a ti te voy a comprar. Y agarra, carra, 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 o por PayPal o lo que tú quieras. Pero te compre. Y con el ruido que hay en el mercado, con la oferta que hay en el mercado y con el hambre que hay en el mercado, eso para que se produzca es un milagro. Bueno, a mí me lo parece. Es un milagro. Entonces, milagros también a Lourdes y nos tenemos que poner a trabajar para que ese milagro se produzca en mi empresa y no en la del vecino. ¿Vale? Porque eso al final va a ser así. Entonces, veremos una herramienta que nos va a acercar, en primer lugar, a quien nos compra, que son los clientes. ¿Sí? Esto lo tenemos claro. Entonces, a mis clientes también los tengo que conocer. Y esta herramienta nos va a dar, ya veréis, caminos para que yo venda pensando en que me van a comprar, no en que yo vendo. No sé si me estoy explicando. Que hay mucha gente que, muchas, no es la pena que digo, no es que mi producto es tan bueno, es tan diferenciado, que es que me lo van a comprar, es que me lo van a quitar de las manos. Bueno, pues sí. Y yo que lo vea. O sea, ese milagro que yo lo vea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo a mi cliente, primero quién es y cómo lo voy a vender? Vale, ya tengo el cliente. ¿Qué más necesito como concepto? Oye, vamos a construir el modelo y vais a ver que hay un tío que se ha forrado y sabéis tanto como el que se ha forrado lo que llegamos tarde. Es lo único que tiene. ¿Qué necesitamos luego? Clave, pensando como empresa, como empresarios que sois. ¿Cómo llego al cliente? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cómo llego? Primero los tengo que identificar y luego cómo llego. Y una vuelta de tuerca al cómo llego, en ese ruido del mercado, ¿cuál sería? ¿Cómo me relaciono? Y antes de relacionarme, ¿qué tiene que pasar? Y que me conozcan. Porque, nuevamente, si no me conocen, no me van a comprar. Ni por accidente. ¿Vale? O sea, ya sé quiénes son, ya sé cómo llegar a ellos y me voy a tener que relacionar de alguna forma para que cuando llegue el momento de ese milagro digan, ah, te compro a ti. ¿Vale? ¿Y cómo sigue entonces el proceso? Estamos haciendo un resumen aquí de lo que sería una empresa. ¿Qué necesito yo para que eso se produzca? Ella me ha comprado, ¿eh? ¿Qué necesito? ¿Perdón? Sí, sí, no, pero no. Necesitaré una estructura, ¿no? Alguien que se encargue de una logística, unas operaciones, una producción, qué sé yo. Va a haber unas actividades que si no las tengo, pues no voy a poder servir. En todas cosas, bueno, me decías bien lo de... ¿Tu nombre, perdón? Ah, Elena. Ah, que siempre lo... Bueno, Elena. Ya no, que tenga algo para vender. Claro, por tanto, necesitaré producir, necesitaré lo que sea, pero necesito algo que vender, tendré algo que entregar, tendré algo que facturar, tendré algo que cobrar, en fin. Necesito una estructura. ¿Sí? Y aparte de esa estructura, ¿qué más necesitaré? Bueno, que ya casi lo decía, ¿eh? Pues unas actividades básicas, fundamentales, que sin esas tampoco mi negocio va a funcionar. ¿Sí? ¿Vale? Pues esto resumidito en lo que hemos tardado cinco minutos, es lo que podéis encontrar, obviamente, más desarrollado en el libro y lo que vamos a trabajar en el Canvas, que es ir poniendo de forma estructurada toda esta información que os permita luego poder trabajar. ¿Vale? Lo que vamos a hacer en los grupos es, vais a tener en papel o en pizarra esta misma estructura que ahora yo os detallo y vais a empezar a trabajar con vuestro propio proyecto o con un proyecto del vecino. ¿Vale? Entonces, primer paso importante para trabajar en el Canvas y casi recuperando el proceso que hemos hablado. Entonces, ¿entendéis? Primer paso importante. ¿Veis? ¿Se ve desde atrás? ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Bueno, la letra pequeña, si lo veis, que eso es un águila, porque eso, vamos. Pero vaya, la grande sí, ¿no? ¿Por lo menos? Vale. Entonces, ¿veis que hay como un eje central y parece como si se replicara a los lados? ¿Vale? Pues entonces, mirando cómo estáis, a la derecha tengo la parte del cliente, de los ingresos y de cómo me relaciono y de cómo llego. Ahora entraremos en más detalle. ¿Vale? Si cuando leáis el libro, aquí hablan también de que es como la parte derecha del cerebro. Ya digo que estos yanquis lo hacen bien estas cosas. Te lo ponen para que se te quede. Pues sí, es como la parte, aquí podríamos entrar en la parte emocional del proceso, ¿no? Porque para que se produzca el milagro, parte emocional tiene que haber. Al final, ya sabéis que la compra de impulso es muy alta, pero compra de impulso incluso vía online. Hay estudios que te lleven a comprar en ese momento, porque como lo retardes, pierdes clientes. Tienes que conseguir que te compren justo en ese momento. Entonces, vamos a tener esta parte derecha, más relacionada con mi relación con el cliente, la parte emocional y sobre todo, veis aquí a parte de abajo, los ingresos. ¿Cómo voy a ingresar? ¿Cuál va a ser mi modo de ingresos? ¿Vale? En el lado izquierdo tengo toda la parte, la cocina, la sala de máquinas para que eso ocurra. Voy a tener una serie, veis aquí arriba, una serie de actividades clave. clave, todo lo que no sea clave, pues lo puedo subcontratar, pero lo que sea clave es importante que esté en mis manos. Tengo unas actividades clave, necesito unos recursos clave y puede ser que necesite aliarme con alguien. Por ahí podéis tener un socio clave en la sala. Alguien que diga, oye, pues mira, tú y yo vamos a ser socios porque si trabajamos juntos vamos a llegar más lejos y más fuertes. ¿Vale? Y todo eso al final para ponerlo, para darle la manivela necesito un dinerito que es la estructura de costes. ¿Sí? Y en medio está el eje central que es la propuesta de valor que decía Fernando el diferenciarse. Fundamental. Yo tengo que tener muy claro cuál es mi propuesta de valor, en qué me diferencio. Porque si no, cojo ejemplos de él, cuando decís jamón, decís queso, decís vino, quesos, jamones y vinos, ¿cuántos tipos diferentes hay? Quiero decir que no, 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 es que oye, no, por ejemplo, no sé, el queso, el ecológico, ah, muy bien, ya tenemos una propuesta de valor. No quiero decir que sea esa, la que sea. Pero en todo caso yo me tengo que diferenciar. ¿Vale? Ya veis, lado derecho, la parte emocional, conocer al cliente, cómo llego a él, cómo me relaciono, la parte de la izquierda, la sala de máquinas. Yo necesito hacer unas actividades, unos procesos, una estructura y eso también vale dinero. ¿Vale? ¿Sí? ¿Viene hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta del esquema? Ya veis que la gran virtud que tiene este modelo es que es muy simple, muy dinámico y muy fácil de entender. Dice, ah, vale, ahora, hostia, ahora lo entiendo. ¿Vale? Entonces, lo que haréis en la dinámica del workshop es utilizando post-its vas a ir poniendo información. Haremos antes un ejercicio para que lo veáis porque veis que es muy sencillo para que lo apliquéis a cada uno de vuestros casos. ¿Sí? ¿Viene hasta aquí? ¿Preguntas? Vale, vamos, seguimos. Vale, entonces, os pongo un ejemplo así muy sencillo, ¿eh? Vamos a hacer el canvas de, por ejemplo, una editorial que se entiende muy bien, sobre todo ahora con el cambio que están, iba a decir, que están sufriendo o, por ejemplo, cuando entró en Amazon, por ejemplo, ¿no? Vale. ¿Cuál sería el segmento de clientes? O sea, yo que en este, vamos a ir pasito a... Ahora me voy a ir un poquito más lento, ¿eh? Segmento de clientes. Yo aquí tengo que identificar quién va a ser usuario o cliente. Aquí ya haremos una distinción que cliente es más amplio que no el que pone el dinero, sino que el usuario aquí también lo tendríamos. Por ejemplo, en la televisión, tú tienes por un lado los espectadores y por otro lado tienes los que... o sea, la publicidad. Pero en todo caso, tú como televisión, aquí también pondrías a los espectadores. Google tiene por un lado a los usuarios, los que realizan las búsquedas, y por otro lado tienen a las marcas que se publicitan. ¿Vale? Por tanto, el Gambas de Google también aparecería aquí como segmento de mercado, perdón, segmento de cliente quien hace la búsqueda y los ingresos por publicidad. ¿Vale? Entonces, pensar ahora en una editorial tipo Planeta, tipo Mondadori, de los monstruos, una grande. ¿A quién se dirigen? ¿Quién es un segmento de clientes? Y quiera. ¿No? Porque... ¿Vale? Pero va por ahí, es masivo. Es un masivo. No, 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 no hacer una distinción. Dices, hombre, bueno, tienen líneas editoriales, a lo mejor tienen una, no sé, de romántica o tienen de ciencia ficción. Sí, ya, ya, pero esta gente a lo final lo que funciona es, oye, voy a inundarte las librerías, y aquí anticipamos cómo voy a relacionar. Voy a inundarte las librerías de libros. ¿Vale? Por lo tanto, aquí pondríamos, a lo mejor es que tenemos un post-it y pondría aquí pegado masivo. Todo el mundo, que sepa leer y quiera, ¿no? Por aquello de... Vale. ¿Cuál es el canal de distribución? Las librerías. Dices, hombre, ahora empiezan con el e-book. Sí, vale, pero te diría que tradicionalmente y residualmente, o sea, tradicionalmente la librería y residualmente el e-book. Pero las editoriales de lo que viven es de que tengo puntos de venta a los que yo tengo una distribuidora que me hace llegar los libros. ¿Vale? Muy bien, ¿cómo se relacionan con los clientes? En este caso, con el que compra el libro. Por aquí hacía Pedro un gesto como... ¿Cómo se relacionan? Hablo de la editorial, ¿eh? No tienen una gran relación. ¿Vale? Tú, en todo caso, si vas a tener una relación va a ser con el librero. Y si me apuras, ni eso, porque la venta en grandes superficies, por ejemplo, pues ya es un porcentaje espectacular. ¿Vale? Que tú ya se ahí coges el libro y te lo llevas. Y a ellos tampoco les preocupa, ¿eh? O sea, no es un tema que, bueno, ahora empiezan sí con el Twitter o con las redes sociales, con el Facebook, hago grupos, pero no saben moverse en ese ámbito. No saben moverse. En todo caso, lo que hago es, sí que te envío publicidad, ¿no? A lo mejor veo un anuncio en un autobús o veo un faldón en el periódico. Que luego ya veréis que eso nuevamente va a aparecer en la izquierda. ¿Vale? Ese puede ser, pero es una reacción, o sea, es una relación reactiva desde el punto de vista del lector. O sea, no pasa nada. Alguien puede enviar un mail, pero si hacéis la prueba veréis que no van a contestar o si contestan no será, no te vas a sentir implicado. ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos el segmento, la relación con el cliente y el canal. ¿Cuál es la propuesta de valor de una editorial grande? Ellos cómo esperan triunfar con un bestseller. O sea, la apuesta de las editoriales grandes es, vamos a lanzar uno que sea un pepino y lanzamos un millón de ejemplares al mercado y a darle a la rueda. Entonces, su fuerza viene porque son capaces de sacar al mercado autores que o tienes un músculo financiero o no vas a poder hacerlo. Músculo no solo para contratarlo sino también para imprimir. ¿Vale? ¿Veis ya esta parte? Todo esto que hemos ido diciendo sería un post-it que iríamos poniendo. Ya veis que es como muy sencillo, no es complejo. Entonces, ir pensando ya también cómo sería la aplicación en vuestro caso. Oye, mi segmento de clientes, ¿cuál es? ¿Yo a quién me dirijo? O sea, los restaurantes, voy a cliente final, antes decías, ¿no? El B2B, B2C. ¿Quiénes son? Son los dos y entonces lo que haremos cuando lo pongamos en el canvas que le pondremos dos colores diferentes. Lo digo ya para ir, ¿vale? Por el restaurante le pongo un color rojo y el consumidor final el verde, por decir algo, pero para que se pueda diferenciar. ¿Cómo distribuyo? ¿Cómo me relaciono con ellos? Lo que sea, ¿vale? Y eso obviamente aquí abajo tiene que, ¿no? Como si fuese una hucha, un cerdito, aquí tiene que ir cayendo un dinero. Si no, vamos mal. Se entiende, obvio, ¿no? También. Si no, aquí tengo un problema. Y eso también hay que tenerlo muy claro. Aquí como clink, 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 el clink, ¿por dónde va a venir? ¿Sí? Pues ya tenemos esta parte. Vale, vámonos a la otra. ¿Cuáles son las actividades clave, por ejemplo, de una editorial? ¿Qué post-it pondríamos aquí ahora? ¿Perdón? Captar a escritores porque reciben un volumen ingente de propuestas y ellos van, recordar que van buscando como propuesta de valor el best-seller. Por tanto, si no eres conocido, no estoy diciendo que no sea bueno tu libro, sino que te digo que no vas a vender 500.000 ejemplares. Por tanto, no me interesas. Y tienen toda una estructura que está pendiente de eso. Y van a ferias, ¿no? Ya podríamos aquí otra actividad clave. Tengo que estar en las ferias, tengo que estar en el mercado para ver qué se cuece. Y sale Harry Potter y ahora todos son libros de magos y no sé qué, porque eso me va a vender. ¿Vale? Y si mañana sale, qué sé yo, pues vamos para allí todos que es lo que a nosotros nos mueve. ¿Qué recursos clave necesitan? Sí, eso estaría arriba como actividad. Pero ahora, recursos normalmente es que hay que poner dinero. Tengo que imprimir. Tengo que distribuir. Que aunque no lo haga yo directamente, pero a la distribuidora eso lo tengo que enviar. O sea, está claro. Pero, por ejemplo, en papel y en impresión aquí se me va a ir una barbaridad del coste de estructura. ¿Vale? Y el que decíamos, ¿qué otro más habrá aquí aparte del imprimir? Marketing. Ellos son muy cañeros en darte marketing. ¿Vale? Y ya veis que estamos hablando de un modelo que tú dirás, bueno, pero está obsoleto. Bueno, yo no lo sé, ya me gusta de mí ser planeta. ¿Vale? O Mondadori. Otra cosa es que ¿qué pasa de aquí 20 años? ¿Cómo va a estar el patio? ¿Vale? Entonces, toda la ventaja que veréis es que como me permite jugar, me permite hacer un análisis estratégico de decir, oye, ¿qué pasa si voy aquí? ¿Qué pasa si voy allá? De forma muy rápida. ¿Y qué pondríamos como socios clave? ¿Qué podemos poner aquí? Puede ser un distribuidor. Por ejemplo, tengo un acuerdo a nivel nacional que me permite distribuir con una cadena en particular, si no tengo una propia, qué sé yo. ¿Vale? Y luego la estructura de costes, que sería esta parte de aquí, pues todo lo que hemos dicho, que obviamente representa un coste, pues aquí va a tener que aparecer. Si imprimo, si hago marketing, si tengo que pagar a los editores, lo que sea. ¿Vale? Otra, bueno, una que no hemos dicho, no hemos mencionado, como recurso clave, son los derechos de autor, pero que ellos cuentan con la ventaja de que, ¿cuánto pensáis que se le paga a una editorial por derecho de autor, al autor? ¿Cuánto creéis que paga? Un 10, un 12 con mucha suerte, un 15 si ya, yo que sé, eres la bomba, pero por ahí anda. Cada vez tiene la fuerza de decirte, no es que te voy a vender medio millón y por ahí te aprieto. ¿Vale? Ese es su planteamiento. Claro, no sé si conocéis, por ejemplo, a Bubok. ¿Conocéis? ¿Quién puede, puedes explicar lo que es Bubok? Claro, y eso lo conectamos para lo que nos reúne hoy aquí. Que aparece un nuevo canal, aparece, repito, o sea, Bubok lo que hace es que a los escritores que pasan las editoriales grandes le dan la oportunidad de escribir su propio libro. Y si tú quieres el libro para regalárselo a tus familias es en Navidad y quedar como un rey y 50 unidades, ellos te lo permiten. Claro, fijaos el cambio, ¿no? Es como flash. ¿Y eso por qué es posible? Porque ahora hay un canal que antes no estaba. En este caso, Internet. Y también han mejorado, por ejemplo, por hacer impresiones en bajas tiradas y con menor coste. ¿Vale? Y podríamos rehacerlo también. Y ya veríais que, claro, el modelo cambiaría totalmente. Entonces, aquí, por ejemplo, segmento de clientes. ¿Quién sería? ¿Eh? Claro, fijaos, antes veníamos, no, cualquiera que quiera leer y quiera. Siepa y quiera. Por aquí, cualquiera que sepa escribir y quiera publicar. Entonces, aquí, si antes era lectores mayoritarios, ahora nos vamos a los escritores mayoritarios, pero de venta reducida. ¿Vale? Iríamos construyendo, claro, por ejemplo, en el caso de, ¿cuál es el canal de distribución de un tipo Vubok? ¿Eh? Perdón, ¿ves? ¿Ves, Fernando? Su plataforma, su propia plataforma. Lo digo para los que estéis pensando en canales online, podéis también mirar otros sectores que te pueden servir de inspiración. ¿Vale? Entonces, ya veis cómo, simplemente, cogeríamos, ahora empezamos a poner también los post-its y, digamos, generándolo. Claro, por ejemplo, ellos ya, en la relación con los clientes, ¿qué incorporan? Que no tenían la gran editorial. Que yo creo que a vosotros también nos puede interesar, según qué caso. ¿Le viene alguien? Ellos empiezan a trabajar con las comunidades. Y hay comunidades en las que incluso dan premios. O sea, yo en una relación con el cliente, si me la llevo a la comunidad, no hay nada mejor como que alguien hable bien de mí. Lo que me ahorro en marketing, es una barbaridad. en el Boca Reja es lo que mejor funciona. Y lo que pasa es que yo, para tener una comunidad activa, la tengo que dinamizar. Y ese es el error clásico que ha habido los 10 últimos, los 15 o 10 últimos años, que pensábamos que por tener una web colgada, ya estaba, ya hacía negocio online. Y sí, pero es como mantener una tienda donde no pase nadie. O sea, o te localizan o no te van a encontrar. ¿Vale? Entonces, si necesito dinamizar, haré marketing, pero vía en internet, online. ¿Vale? Muy diferente a lo que sería un marketing tradicional, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está aquí bien? ¿Preguntas? ¿No? Yo si no, este sería, este es el planteamiento teórico, ya veis, que es conceptualmente muy, muy, muy sencillo. En el libro tenéis más ejemplos y podéis profundizar en más detalle. Yo lo que pasaría ahora, Alberto, ya es ir al trabajo de los grupos. ¿No sigue? Vale, entonces. Muy bien, el grupo de Belén va a ir al aula 01. Bueno, ahora os explico dónde están. El de Elena al grupo, al aula 02, Paula 13, Lázaro 2, 1, y hoy los que vais a tener más suerte son los, el grupo de David, porque vais a tener el aula taller con pizarra campas incorporada. Eso no quiere decir nada, solamente que le ha tocado. ¿Sí? Vale, instrucciones para la... Sí, un momentito, un momentito, antes de que empecé ya a recoger los bártulos. Espera, José, 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 no, tranquilo. No, oye, seguro que vais a pedirle la tarjeta a alguien, ¿no? Esa es la actitud. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? O sea, cogeréis vuestra hoja canvas o los que tenéis la pizarra, pues mejor, porque podréis pintar y yo lo que os pediría es que primero individualmente le dediquéis diez minutos, que sea, a hacer el propio vuestro de vuestra empresa. ¿Vale? Que por no tengáis un buen contacto de, oye, a ver, porque también tenéis los mentores que os podrán ir también como, ¿no? y compartiendo. ¿Vale? Y una vez hayáis hecho el individual, entre el propio grupo, elegir, ¿qué te diría? Una, para que podáis entrar en más detalle, y si es una que dices, oye, que en este caso ya es que nos damos por explicado la mayoría, pues fantástico. y esa es la que trabajáis con más profundidad. O sea, venga, vamos a hablar, oye, el segmento del cliente vamos a trabajarlo con más detalle, los canales de distribución, cómo voy a relacionar con el cliente, la actura de costes, bla, 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 los ingresos. Ya veis que esto es una vía rápida para hacer un plan de negocio, con la ventaja de que mientras estoy haciendo un plan de negocio para hacer 60 páginas, cuando lo haya acabado ya no me vale, porque mi mercado va a cambiar tan rápido que voy tarde. Esto es mucho más ágil. ¿Alguna pregunta tenéis de dinámica, de funcionamiento? Vale, pues ahora sí, José, a pedir tarjetas, a intercambiar y a tiraros al cuello sin acritud, porque como estamos aquí para eso, no pasa nada. Venga, pues muchas gracias y vamos a la sala. Sí.